A pesar de que la Asociación Dominicana de Profesores Seccional San Francisco de Macorís haya exigido en múltiples ocasiones que se resuelva el problema de los profesores suspendidos de sus funciones, aún el Ministerio de Educación no ha dado respuestas. Así lo expresó este lunes William Hernández, quien señaló además otras demandas que esperan que sean solucionadas. Hasta el día de hoy no hay ningún tipo de información. Precisamente este lunes debió comenzar una reunión de urgencia y emergencia en el Ministerio de Educación donde el señor Ministro Terremoto Navarro convocó de manera, repito, urgente a todos los directores regionales en Santo Domingo. No sé cuál será la preocupación existente que hay allá. Sí queremos informar que fruto de las presiones que hay de las denuncias sistemáticas permanentes llegó una partida a los centros educativos, ya terminando el año escolar, le llegó una partida trimestral, la única que ha llegado en el año escolar que comenzó en agosto y que ya está terminando en este mes de junio, a los centros educativos que tienen cuentas corrientes independientes. Es decir, aquellos centros que manejan sus propios recursos de una manera descentralizada le llegó, no completo, pero sí le está llegando en sentido general. Esa es una satisfacción aún a pesar de que es al final del periodo, pero puede tener un desahogo. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.